Desdicando La Radio Pantera y la Alejandera La Radio Pantera y la Alejandera Vamo a la discoteca donde la mujer En todo el país Cus a mommy bop stack Mueve los slogan Hombre le encanta su móvil Está chillin' todo el mundo La mexicana le gusta la vida Está chillin' todo el mundo La mexicana le gusta la vida La colina le gusta la vida La colina le gusta la vida movie Tratina 3 2 3 Art Y Y canto